El diputado liberacionista Gustavo Viales presentó el proyecto de ley denominado Reforma del Artículo 26 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de junio de 2012, que corresponde a la autorización a las municipalidades para decretar la Ley Seca, el cual tiene como propósito ampliar las facultades que tienen las municipalidades para aplicar esta medida denominada Ley Seca. Actualmente, la Ley de Licores número 9047 establece en su artículo 26 esa posibilidad únicamente para los días que se celebren actos cívicos, desfiles u otras actividades cantonales, por lo que la propuesta plantea ampliar la facultad ante decretos de emergencia nacional o razones justificadas de interés público para salvaguardar la vida, la seguridad y la integridad física de las personas. Estas restricciones a la venta, comercialización y consumo de licor serían decretadas por los consejos municipales por una mayoría calificada y su carácter sería excepcional y temporal. El acuerdo municipal deberá definir los plazos, horarios, áreas geográficas, rutas o radios de acción, así como la indicación expresa de clase de licencias a las que se aplicarían las medidas para garantizar una mayor seguridad jurídica. Recientemente, el Ministerio de Seguridad Pública había planteado a las municipalidades una solicitud para aplicar Ley Seca. Sin embargo, en el marco jurídico actual, dicha solicitud se hace imposible de cumplir, razón por la cual el despacho del diputado Viales trabajó la propuesta en coordinación con la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Esto se plantea con la finalidad de otorgar herramientas efectivas a las municipalidades para la toma de decisiones ante situaciones tan importantes como una declaración de emergencia COVID-19, ya que esto brinda la posibilidad para que cada una de ellas reaccione apegada a su realidad y pueda evitar oportunamente situaciones que puedan agravar los casos de contagio. Se hace propicio el momento para habilitar a las municipalidades a actuar con ley seca en casos muy calificados, manteniendo las regulaciones vigentes y ampliándolas a decretos de emergencia y razones de interés público con el fin de resguardar la vida y la seguridad. Actualmente las municipalidades del país tienen impedimento para decretar ley seca en sus cantones en medio de la situación de la pandemia por el COVID-19. El proyecto 22.084 es una herramienta que permite ampliar las competencias de los consejos municipales para que incluyan como criterio el decreto de emergencia a nivel nacional en sus cantones y también otras actividades que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas. Esta es la herramienta jurídica que puede permitirle a las municipalidades armonizar esfuerzos con el gobierno de la República para decretar medidas que puedan ayudar a atender una emergencia nacional y que puedan ayudar al trabajo actual de la fuerza pública y del Ministerio de Salud. También podrán aplicar la medida en casos que se emitan decretos de emergencia dictados por el Poder Ejecutivo y ante razones de interés público para proteger la vida y seguridad de las personas.